Hola, yo soy Eduardo, esto es homologo.com Esto es la catedral de Notre Dame de Chartres Que estamos en la ciudad de Chartres Y vamos a verla ahora por dentro a ver qué es lo que vemos La entrada es impresionante, aunque podría estar un poco más limpia, te dicen que la van a limpiar dentro de poco Y vamos a entrar a la catedral ¿Dónde es? Es que no veo las gafas de sol, las tengo que quitar Estamos dentro de la catedral Y de Notre Dame de Chartres Y hay poca luz aquí dentro, voy a ver si consigo ver un poquito de... Ah, por ahí está más iluminado Y me he perdido el grupo con el que iba, por cierto Ah, qué bonito Que me pego con esto Y aquí estoy atrasándome del grupo, pero me acaban de llamar Porque me había perdido Y estoy grabándoles Ah, ustedes están haciendo todos el recorrido Esto debe tener algún significado, que ahora nos lo explicará la guía Están haciendo todos el recorrido, como si fuera un laberinto Muy curioso Y estoy aquí porque estamos invitados por Euskaltel Estamos aquí con Alfonso y Yozune, que son los ganadores del premio Euskaltel Para venir aquí a acompañarnos Y estamos viendo la catedral por derecho Ahora me están explicando a ver lo que hago yo Porque claro, qué tío más raro con la cámara de fotos O sea, que aquí tenéis las sillitas La catedral Muy curioso esto Yo soy Eduardo, esto es un blog.com Gracias por vuestra paciencia Hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!